Saludos compañeros en el estudio y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora nosotros compartiendo la información desde Puerto Cortés, como puede ver en imágenes nosotros desde la bahía, ahí está atracado el barco a la espera de que se le dé la autorización para poder hacer el atraco en uno de los muelles de la bahía de la portuaria, donde pues se espera que varios ciudadanos que están haciendo parte de la tripulación puedan bajar para realizar las operaciones portuarias de este barco chino que responde con el nombre de Siu Yuhai y que ya está en bahía en Puerto Cortés, en horas de la noche se conoció que él llegó a esta bahía sin embargo no pudo atracar por las condiciones climáticas y ellos se mantienen a la espera aún en bahía se ha confirmado que ninguno de los tripulantes de Hong Kong van a poder bajar a tierras porteñas pues cabe mencionar también de que hay cero riesgo de que uno de los tripulantes pueda estar contagiado con esta enfermedad coronavirus porque pues esta embarcación salió hace tres meses de esta zona oriental del mundo pero nosotros acá en Puerto Cortés compartiendo imágenes de este barco porque bueno es importante la relevancia que pueda tener lo que es el coronavirus en nuestro país sin embargo las autoridades han dicho que no hay riesgo de que haya algún tripulante con esta enfermedad y que pueda pues contagiar a algún hondureño así que nosotros con estas imágenes que les comparte Noris Carranza y a la espera del arribo del atraco de este barco a las portuarias de nuestro país nosotros volvemos a los estudios en Tegucigalpa Y a la espera del arribo del barco a las portuarias de nuestro país Gracias.